¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, día 1592 en la historia de Mbappé con el Real Madrid y el Real Madrid con Kylian Mbappé Vamos a actualizar un poquito cómo está la situación de este maravilloso francés, de este maravilloso jugador que todos quieren, todos desean, pero poca gente ve de cerca Vamos a ver porque mañana ya sabéis que vuelve los entrenamientos del PSG, está completamente descartado, ya se ha confirmado que va a seguir entrenando con los descartes que no cuenta para el primer equipo, vamos a ver porque dicen que incluso no le van a convocar para ese primer partido de liga del próximo fin de semana y vamos a hablar también de sus sustitutos porque Gonzalo Ramos ya está hecho Dembélé, ya sabéis cómo está la situación vamos a hacer ese pequeño repaso y por último se espera que el PSG vaya, esta vez sí, a por Colombo y después de cerrar a estos dos primeros atacantes, todo ello hace pensar que están buscando esa delantera perfecta sin Mbappé para sustituirle pero de momento ni ofertas ni avances ni absolutamente nada venga, vamos a comentar Bueno, día 6 de agosto en el cuaderno de Bitácora quedan 25 días para que acabe el mes para que se cierre el mercado de fichajes esto ya está o sea, ya podéis ver al final del túnel la luz que iluminará nuestras vidas a partir del 1 de septiembre y ya queda poco ya queda poco, por lo menos queda menos que hace un mes llevamos ya prácticamente dos meses con este asunto es verdad que se han ido avanzando cosas Mbappé ha mantenido su palabra esa palabra dada por carta el 13 de junio diciendo que no iba a renovar con el PSG ha mantenido esa palabra llegó el 31 de julio no amplió su contrato no lo renovó el PSG lo pone a la venta lo aparte del equipo toma varias medidas de presión contra él varias medidas para presionarle, coaccionarle le deja fuera de la gira le manda con los descartados ahora parece ser que pese a que ya esté al completo la plantilla del PSG en París tampoco va a entrenar con ellos y además de todo esto siguen haciendo fichajes para reemplazarle por lo tanto van cumpliendo esa amenaza de Mbappé sabe que solo tiene dos opciones o renovar hasta 2025 o marcharse este mismo verano vendido cosa que insisto mucho con esto no depende del PSG pero ellos piensan que sí por lo tanto están en esta situación de seguir lanzándole mensajes para que vea que lo de venderle va en serio y que lo de que se vaya este verano va en serio pese a esto siguen diciendo varios medios que el Emir de Qatar no va a tener ningún problema en dejarle en la grada el año que viene que no va a tener ningún reparo con esto claro yo también lo pienso y para nosotros que seguimos el fútbol para la gente que nos gusta el fútbol que lo seguimos de cerca decimos como vas a dejar a un jugador como Mbappé en la grada un jugador tan bueno que le puede dar tanto a tu equipo que pensará Luis Enrique un técnico con tanta experiencia que querrá utilizar los recursos de este jugador que además el año que viene hay Eurocopa hay Juegos Olímpicos como no va a ser el Emir de Qatar como comprenderéis esto yo creo que ni lo sabe ni le importa y si lo sabe no le importa absolutamente nada o sea él está ahí en su palacio yo me lo imagino en su palacio y algún asesor le dirá Emir es que fíjese y dirá no me cuentes historias me da igual o sea tráeme una copa de vino y se va a la grada esta es mi versión de como veo yo la vida del Emir de Qatar en su palacio pero bueno habrá que ver llegado el momento hay casos que la situación de los sustitutos que el pesaje está fichando ya se está resolviendo ya comentaba que los medios avanzaban que tanto Dembele como Gonzalo Ramos estaban muy avanzados bueno pues Gonzalo Ramos ya está hecho ya está cerrado lo ha anunciado Fabrizio Romano a través de este tweet que veis aquí dice Gonzalo Ramos aquí vamos al Paris Saint Germain here we go acuerdo verbal vigente 80 millones de euros se están preparando documentos la tarifa fija será de 65 millones y los complementos subirán a los 15 total esos 80 millones que dice anteriormente será un movimiento de préstamo con obligación de compra en 2024 debido a problemas de fair play financiero médico la próxima semana ya está hecho Gonzalo Ramos es nuevo jugador del Paris Saint Germain ya está el acuerdo cerrado ya estaba cerrado con el jugador y ahora ya Paris Saint Germain y Benfica han cerrado el trato por lo tanto ya tienen a su primer bueno su primer que ya son muchos delanteros pero bueno se supone nos habían dicho que el PSG estaba acelerando el fichaje tanto de Dembélé como de Gonzalo Ramos para ya centrarse en la situación de Mbappé bueno pues Gonzalo Ramos ya está uno que ya está la situación de Dembélé ya la conocéis viajó a París este jueves para pasar el reconocimiento médico para firmar los documentos para empezar a entrenar con el PSG a partir de mañana pero resulta que el Barça no envía la documentación no contesta a los correos electrónicos el Barça no quiere saber nada de cerrar este fichaje hasta que no se aclare la situación de esos 50 millones de euros hasta que no se aclare cómo se van a repartir Dembélé considera que tiene que ser 25 para el Barça 25 para él pero el Barça no está de acuerdo con esto y hasta que eso no se solucione el Barça ha mandado a Dembélé que regresa a Barcelona para entrenar con sus compañeros y bueno pues de esta manera forzar un poquito más la situación tienen hasta el 21 de agosto legalmente le pueden retener secuestrar hasta el 21 de agosto a partir de esa fecha sí que tendrá el derecho a ir con el PSG porque el PSG ha cumplido con las condiciones ha hecho su oferta de 50 millones como estipula la cláusula y al final va a hacerse con el jugador quiera el Barça o no porque la cláusula así lo dice pero el Barça está estirando un poquito la cuerda tensando un poquito la situación para alcanzar este acuerdo respecto al reparto del dinero pero el acuerdo está hecho está cerrado y a la espera de que el Barça desbloquee esta situación Dembélé es nuevo jugador también del PSG por supuesto quedará según dicen Colomuani que ya sabéis que ha comunicado al Entrach de Frankfurt que no quiere seguir que no quiere continuar y el PSG va a presentar una oferta por él pero al margen de estos tres jugadores es evidente que el PSG se está reforzando que se dijo que cuando estos jugadores se cerrasen ya se centrarían en la situación de Mbappé y eso va a ocurrir ya la semana que viene entiendo que se cerrarán ya estos dos fichajes de manera oficial y que se podrán poner a prueba con el tema Mbappé ¿qué ocurre? que está confirmado ya se ha confirmado porque al final mañana vuelven los entrenamientos y es una cosa que se tenía que confirmar y ya está confirmado que Mbappé va a seguir entrenando con los descartes y que no va a estar con el primer equipo que no va a formar parte del primer equipo los descartados entrenan mañana a las 10 de la mañana por el contra los jugadores de la primera plantilla lo hacen a las 5 de la tarde y él no va a ir a las 5 de la tarde irá a las 10 de la mañana junto con el resto de indeseados y bueno eso es una clara señal de que está completamente descartado por el club incluso he llegado a leer que también información de RMC Sport que además tampoco va a ir convocado a ese primer partido de liga que se disputa el sábado que el PSG está dispuesto a sacar a Mbappé precisamente del primer equipo para ese partido de liga y que ya no forma parte de los planes del club que están planificando ya la temporada sin él como he dicho antes incluso he leído que el Emir de Qatar no va a tener ningún problema en dejarle en la grada si esto no se soluciona y seguramente no vaya ni siquiera convocado para el primer partido de ahí a dejarle sin ficha no se puede hacer por lo menos aquí en España no se puede hacer una cosa es no convocarle para un partido determinado y otra cosa es no darle una ocupación efectiva no le pueden dejar sin inscribir tienen que cumplir con su contrato en el caso de que en Mbappé finalmente se quede toda esta temporada pero luego será decisión del entrenador del entrenador en teoría contar más o menos con él por decisiones deportivas vamos a ver qué pasa porque supongo que no se querrá llegar a ese extremo supongo que no se trate de llegar a ese extremo pero de momento está confirmado que sigue descartado que sigue con el grupo de los indeseados que no va a coincidir con sus compañeros en los entrenamientos y que seguramente no vaya convocado a ese primer partido de liga del próximo sábado quiero saber como siempre qué os parece a vosotros qué es lo que más me interesa saber cómo lo veis si estáis ya desesperados desquiciados desamparados quiero saberlo todo todo vuestras sensaciones en este caso vuestra vuestro hartazgo vuestra no sé todo cualquier cosa dejádmelo como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.